Claudia Valdiglesias Añorga es otra candidata al Parlamento de los Morados. Ella posee un proceso en la Fiscalía por robo agravado. Además, su hijo, Hans Neufos Valdiglesias, fue extraditado por narcotráfico desde Argentina. Ella se defiende señalando que no tiene nada que ver con el tráfico ilícito de drogas. Dice que goza de todo el apoyo de su líder, Julio Guzmán. En realidad se trata de un inquilino mío que se portó mal conmigo. No puedo dar muchos detalles, solo puedo decir que felizmente yo confío mucho en la justicia peruana. Lamentablemente este proceso tiene varios años y ya todos sabemos que el sistema de justicia necesita una reforma profunda. Mi hijo es una persona adulta, tiene más de 30 años de edad. Él en su juventud ha cometido algunos errores y ha estado inmerso en procesos. Es verdad.